con respecto a lo económico que sale más caro digamos mismas proporciones mismo tamaño mismo todo mismo acabado repellada pintado y todo que sale más económico una casa de ladrillo de obra o una casa de bloc si le sumamos lo que lo que conlleva que ésta lleva más hierro que la otra lleva lo que lleva más cemento está la otra lleva mayor lo que sea la de dios más lento pero no me acuerdo cuántos centavos me cobraba los cientos que yo quería comprar y ya dividía yo ponía los ladrillos y los bloc y salía más barato con bloc pero ya terminada digamos para ésta si va algunas personas que la dejan también así no hay problema se puede dejar sin repillar también aunque haya quedado como haya quedado sin si sabe nada porque también si sabe que la bonita verdad con ladrillos así como la casa y ustedes va a la casa de ustedes los bichos los baños de las sedes de los baños de la presa pero entonces para su criterio sale un poquito no es la mucha la diferencia pero sale un poco más económico con bloc ok o sea que aquí trabajan por cada ladrillo que se pega está por día no no va viendo por ladrillo pegado este carajo pero con horchata no siempre si está bueno nunca lo había probado pero lleva melón también entonces solita solita usted le gusta abrazar los riñones va ya sabe que esta mujer pasó una semana en el hospital por riñones por tomar muchas horas hace dos semanas al hospital bueno estuve en hospital dos una semana al hospital por eso mira no me iba a dar a cambiar la casa no por uno entonces entonces don rigo vamos bien verdad vamos bien porque previamente dos semanas tres semanas por vez que ya se empezó más de lleno de las paredes y ya se ve un gran avance ya van haciendo los llenos de las columnas verdad de la basecita que lleva pero ya lo empezaron y mire veí para arriba claro y ahí va la solera verdad después de la solera cuánta está presupuestada en la parte de atrás en el cuarto valle le vamos a poner las 5 y nada 5 y nada más o sea que va a ser una sola caída de agua 5 y 8 va a ser doble ok no doble dos caídas dos aguas dos aguas ya vamos a ella que lámina le vas a poner sin calor sin calor marca sin calor sin calor sin calor o sin calor sin calor no, arquitecta es más cara y es más sencilla es la sin calor no, aquí dije no es bien cara es bien sencilla, es bien delgadita cada casa con duralita cada vez bonita con duralita hay aquel nombre no, no, la lama sin calor también el estilo de que tiene la casa aquella que como que es duralita, si la, 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 la esa la que la norma tiene creo yo no mi suero papá ya si puso duralita creo yo y si le quedó no sé si la han visto ustedes está bien chiva yo pensé que era arquitecto no, es duralita duralita pintada de roja pero si, mira ella bonita es como que es este o sea casa de ajá de la vida chiva está bonita pa, entonces estamos a la altura de solera verdad sí ahí para ser lleno de la solera va todo coronado todo de la casa sí o sea que lleva su tiempecito moldear madera para ir moldeando ajá ahorita ya han sido los alacones ahí yo le estaba ayudando a los muchachos que es lo que lo que dice don Rigo es cierto y ahí por allá el proceso es un poquito más lento porque por ejemplo para hacer los andamios el mínimo es un día va completo o sea como que hace quizás no, es que ahí tiene andamios de estos de metálicos y eso les ayuda vaya les ayuda bastante pero hay que hacer la solera hay que ir los moviendo un día del hierro quizás es un día un día por completo ah es que lo fregado es cuando el deje los andamios de puratagro ahí cuesta ahí cuesta ahí cuesta quita bastante tiempo quita tiempo yo antes de dejar los dos barriles le ponía unas tablas y ya ajá es cierto con respecto al terreno al final no le costó mucho no la fosa si costó poquito verdad por el espacio y todo veo que quedó pequeña pero ni modo lo bueno que se logró los monos estaba contando que encontraron una tierra que era como que pura piedra entonces movieron la la fosa no quedó a la medida que se quería ajá estaba muy duro el terreno abajo si imagínese haberlo hecho a mano a no 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 pero cuando no 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 para tener ya el techo ya que podamos regresar con el techo ya esté puesto ahí aproximadamente uno que tiene que ser exacto ah usted lo pone verdad el techo o busca a alguien más su contacto él puede hacer todo ese trabajo preguntale va que usted puede hacer el trabajo de la luz instalación de luz ah puertas, ventanas la 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 también la fontanería usted la va a hacer también tres en uno cuatro en uno cuatro en uno cuatro en uno cuatro en uno pero de verdad mire otra pregunta que no sé cómo preguntarle este no era de que es verdad que cuando ya se comienza con el trabajo de las puertas y las ventanas y lo de la luz y lo del techo ya no trabajaría así por el como al día no quedaría por obra lo que estábamos hablando con mi hermano lo puedo hacer al día ajá ajá para hacerles el favor ayuda lo de la puerta de ventana obviamente por obra por obra es porque vende la o sea la puerta tiene su precio depende de que el diseño elija va las medidas tienen que sacar al día al día el suelo sería por día o por obra al día al día también el encementado y vas a poner este cerámica cerámica no por el momento solamente el encementado encementado y después más allá dale pues no 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 el no wilmer y se marchó por no pegarlo no va a camar wilmer wilmer para otro para la próxima vez que vengamos pollitos no también wilmer me dijo que me iba a ayudar más adelante para que venga acá ah pues funciona tenerlo bien bien que acogida le diste vos si acogida tiene que tener bien y va bien contento si si va bien contento hasta trenza le hacían el peso en la casa me estuvo diciendo varias cosas que bien emocionado ¿vos celoso está eso? celoso está eso no contento por habernos visitado no por la Carmen yo pensé que ayer se había ido si ahí fue no porque esta vez bajamos los colchones nosotros por la tele lo pusimos bien alegre andaba porque ya no había visto 100 personas es mi buena onda dijo que usted nunca se detenga me dijo va a regresar en diciembre ayer también creo que le estuvo aconsejando ah si ahí me escribió también que fue lo que quiere y me dijo que se nos pide de 27 años tenía una avenida de wilmer desde que fue 18 años 18 es duro para ir aquí desde donde es el de aquí de metapan creo que dijo de metapan de santana ah de santana en metaman ha estado vaya entonces un aproximado de tiempo si si todo va bien y sigue así como vamos la lluvia no molesta la lluvia no molesta hay lluvia no tanto con este tipo de casas no molesta mucho si llueve llueve bueno depende si viene un temporal tal vez si y tal vez si en una semana tal vez viene un temporal la carmencita no le ha preguntado con cuánto presupuesto vaya así como va espéreme que vamos por paso ahorita entonces el ladrillo porque estaba diciendo el papá de ella estaba preguntando no sé quién y le dijo que como otro mil más ah no hay ladrillos tu papá está viendo a trabajar mi papá no hace ladrillos y no va allá no hay ladrillos porque solamente han quedado él y otro muchacho solo ellos dos nada más pero es que mi papá no puede pasar acá porque tiene que hasta mi hermano le ha tocado estar yendo la tejera a quemar todo eso porque si no no hubiera ok entonces primero por paso de tiempo cuánto tiempo al menos no terminada pero que ya tenga tenga techo o sea que tal vez podamos regresar y que ya esté el techo puesto un año cállate chugar dos meses un año un año estábamos hablando con Don Rigo hijo no con Marvin del 4K hombre entiende eso no con susto ayer ya susto para que mencionara Marvin pobrecito lo trabajaba les van a estar tumbando los oídos tres semanas cuánto podría ser unas tres semanas unas tres semanas un día con techo ok el techo la instalación la techo que el techo en una semana no tres días es que falta el polineador el polineador lleva su tiempo el polineador el polineador el polineador el polineador cama sabe que a este pregúntale por que este solo poniendo techo pasa con el tío es cierto te he dicho esta baja es escondido está ahí solo mi idea yo lo puedo poner vaya de gran activista venga a ponérmelo con una lámina de cuadrada pero lo puedes poner está hablando de tres semanas con el suelo y el techo no solo el techo solo el techo pared y techo y ahí viene la instalación eléctrica las puertas y ventanas no eso es lo último creo yo el suelo el suelo la instalación eléctrica tiene que picar las paredes para 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 pero la instalación como hay así superficial para que no se vean pues para la instalación hay una máquina que ya la llevan ahí ahorita voy metiendo ah por la por la columna lo va metiendo eso es bueno ajá solo para los tomas más que todo los switch hay una máquina que es la zanjita bien bonita así si con polidora se hace esa es la casa de la ahorita están viviendo ahí pero es de la tía no se que